... Señores, el calor sigue infernal en muchas de nuestras provincias. ¿Qué nos tiene el clima como novedad? Jean Suriel ahora nos presenta. Buenas noches, Jean. Muchas gracias. Muy buenas noches. Estamos observando y vigilando el Océano Atlántico... ...porque la temporada ciclónica se ha activado en las últimas 24 horas. Tenemos tres disturbios tropicales, los cuales se encuentran en ruta hacia nuestra zona de pronóstico. Por el momento, este sería el responsable de acercarse para el fin de semana al sur del territorio nacional. Vamos a darle seguimiento estricto porque será entre el sábado y el domingo... ...que pueda definir una trayectoria más cerca de República Dominicana... ...o si lo estaría haciendo sobre el Mar Caribe. Mientras tanto, estos dos fenómenos atmosféricos, uno localizado cerca de las costas africanas... ...y otro a mitad de camino entre África y las Antillas Menores... ...estarían desarrollando una trayectoria hacia el Océano Atlántico... ...aunque podrían acercarse al noreste de nuestra región. Mientras tanto, República Dominicana no tendremos precipitaciones de importancia en las próximas 24 horas... ...porque también tendremos polvo del Sahara llegando desde África hasta nuestra región caribeña. También tendremos la llegada de esta onda tropical que estaría incidiendo durante las próximas 72 horas en el territorio nacional. Sería entre el viernes y el sábado que podría provocar precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Y damos seguimiento al huracán Gerdt que sigue desplazándose y alejándose cada vez más en el Océano Atlántico Norte. Está ubicado justo al norte de Bermuda y este sistema atmosférico durante los próximos días estaría debilitándose. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo.